Bueno, entonces hablemos de condicionales y sus ejercicios Entonces habíamos dicho que teníamos un ejercicio de hallar primos Ahora me pongo a pensar que no tengo ni idea si yo he cambiado esto desde la última vez Miremos el PDF mejor No, si empezaba con primos ¿Por qué me parecía raro que empezara con primos? Bueno, todo acaso Entonces Números primos, entonces habíamos dicho que en matemáticas todos los enteros tienen todos los números enteros tienen al menos dos divisores y habíamos hablado que divisor es lo mismo que múltiplo pero para el otro lado Entonces un número es divisor de otro si ese número es un múltiplo de otro y ya sabemos hallar cuándo dos números son múltiplos entre sí Entonces un número es múltiplo de otro Entonces bueno Entonces aquí dice que hay dos divisores ¿No? Uno y el número mismo y esto se llama los divisores obvios y los números primos son números que son mayores que uno y que quitando los divisores obvios no tienen ningún otro divisor y bueno pues ahí dice que eso si A es múltiplo de B es porque B es divisor de A entonces escribir una función que verifique que un número sea primo Entonces yo veo esto y lo que veo es hay una Darles, perdón Perdón, disculpame No estoy compartiendo nada ¿Nos estás compartiendo algo? En teoría Claramente O sea, tu pantalla Obviamente nos estás compartiendo muchas cosas pero tu pantalla Listo Ahí sí están viendo números Sí, ya te vemos Bueno Por ahora igual solo fue el texto Sí, entonces listo Yo leo esto y digo Ok Tengo una operación que es que tengo que saber si un número es divisor de otro y esa operación tengo que repetirla múltiples veces Tengo que repetirla múltiples veces entre todos los números que haya entre uno y el número que estoy verificando eso tiene cara de ser un ciclo entonces escribámoslo como un ciclo Ay Dios Listo Entonces vámonos para acá vámonos a nuestra clase aritmética por ahora y hagamos una cosa una función que sea public y static que por ahora todas son public y static bueno no public ya habíamos hablado que a veces cuando yo tengo un problema que separo en dos funciones podría querer hacer una de esas private porque es una función que es como peligrosa de usar llamémoslo peligrosa entonces está bien que alguna sea public pero no todas tienen que ser public en este caso todas son public y static si por ahora todas van a ser static no todas van a ser static antes de que se acabe el bootcamp entonces no se afanen pero bueno en este caso si queremos hacerlos static y llamemos esta función isprime y le pasamos un número un parámetro que sea número entonces yo odio que el compilador me esté regañando entonces pongámosle un return solamente para que el rojito se vaya y ya podemos pensar en que queremos hacer entonces que queremos hacer queremos hacer un ciclo y quiero recorrer todos los números entre uno y que sean mayores que uno pero menores que el número para poder verificar por cada uno de ellos pues si es divisor entonces arranquemos una variable en uno pero como es el siguiente uno no me interesa porque es un divisor obvio entonces tendría que ser en el siguiente que sería dos y la condición sería que n sea menor que number y pues quiero ir por todos los números porque es lo que me dice el enunciado tengo que garantizar que no hay ningún divisor entre uno pues mayor que uno y menor que el número entonces pues vamos de uno en uno listo aquí entra nuestra querida y hermosa función ismúltiple y no la tengo entonces voy a volverla a escribir y siempre acuérdense que es mejor partir estas cosas en partecitas ¿no? entonces si ya la tienen escrita chévere y si no la tienen escrita pues está bien que la reescriban porque el código resultante es muchísimo más legible por eso entonces listo ya tengo una función que dice si es múltiplo ya puedo preguntar que si n que si number es múltiplo de n y de nuevo si ven esto ya tiene un nombre más bonito en vez de tener ese código todo raro de a módulo b igual a cero sino que ya le estamos dando un nombre bonito a esa operación y eso ya nos dice que ismúltiple pues ya sé que es lo que estoy haciendo porque tiene un nombre bonito ¿no? listo entonces ismúltiple y entonces aquí algo tengo que hacer para decir que como ya encontré un múltiplo menor que el número pues un múltiplo que no es uno de los divisores obvios entonces ya sé que esto no es primo y si todo este ciclo se termina y definitivamente no encontré ningún if no hay ningún if que sea cierto por lo tanto esta línea no se ejecuta pues tengo que retornar algo también entonces pensémoslo tal vez por ahí primero entonces ¿qué pasa si yo recorro este for y no encontré ningún divisor? entonces yo sé que el número efectivamente es primo y pues ya puedo retornar true porque no fui capaz de encontrar ninguno y si yo encontré uno pues ya no me interesa continuar recorriendo el ciclo ¿no? ya con que yo encuentre uno ya sé que no es primo entonces dentro de ese if también podríamos poner un return y retornamos falso y eso daría cumplimiento con con lo que nos pedían en el problema ¿no? hagamos una pequeña prueba les voy a quedar debiendo las pruebas unitarias pero por favor háganlas porque nos toma un poquito más de tiempo entonces bueno les dejo pendientes las pruebas unitarias pero por favor háganlas ustedes aritmetics is prime y siete es primo nueve no es primo cien no es primo si entonces siete es primo nueve no es primo cien no es primo eso parece que está funcionando esto lo pueden hacer de varias maneras también podrían hacer algo que diga acá prime y arrancan prime y si encuentran un múltiplo entonces le dicen a prime que es false y acá retornan prime y hay un tema más grande que al cual ahorita quiero volver pero a mí me gusta tener returns cuando yo sé sin lugar a dudas que puedo retornar me parece que está bien que el código lo haga explícito en este caso no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa que yo veo este código y me toca pensar dos veces si realmente esto va a volver false cuando encuentra un múltiplo y hay otras cosas que uno puede hacer entonces obviamente uno puede decir como oiga cambiémosle la condición al ciclo para que sea ok mientras arranque n en dos mientras que n sea menor que el número y mientras que el número todavía pueda ser primo esto haga esto y efectivamente la primera vez que esto sea falso él va a preguntar por esta condición y como esta condición es falsa el ciclo se va a romper y ya no voy a hacer ningún otro ciclo y definitivamente voy a retornar falso aún así me toca como pensarlo como un poco dos veces en cambio opinión personal esto hace súper claro qué comportamiento tiene la función en todo momento y yo creo que ese es una es algo muy importante de el software que hacemos y de nuevo para ustedes o para el proyecto que estén trabajando lo más importante es que el código sea fácil de entender y como les digo estas cosas para mí hacen el código más fácil no estoy retornando una variable sino estoy retornando un valor específico entonces para mí es súper claro cuándo regreso falso y cuándo regreso true con la variable como les digo eso se mezcla un poquito y no es tan fácil a veces de ver a veces tiene sentido entonces por ejemplo cuando yo hago esto pues acá no puedo retornar un literal aquí me toca retornar el nombre de una variable porque efectivamente la variable la voy a ir construyendo a medida de muchas cosas en este caso tal vez porque es booleano es un perfecto ejemplo de regresar el valor se me hace mucho mucho más claro que no y como les digo ahorita hablamos un poco más de de esta idea de tener múltiples retornos pero bueno esa sería mi manera de escribir de escribir is prime miremos nuestro siguiente ejercicio entonces nuestro siguiente ejercicio era el upc famoso entonces lo que habíamos dicho es que queríamos tener una función que reciba un número upc y me diga si el upc está correcto o tiene algún posible error de verificación de digitación que pena y la manera de saber si un upc está bien digitado es con un algoritmo que está aquí escrito entonces la idea es yo cojo el número y le quito el último dígito y ese dígito es lo que se llama el dígito de verificación y al dígito que me quedó le aplico este algoritmo entonces sumo todos los dígitos que están en posiciones impares después de multiplicarlos por 3 y después sumo todos los dígitos en las posiciones pares normalito después sumo ambos resultados y yo módulo 10 de esa suma y llamemos ese número M y si ese módulo el M es 0 entonces el número de verificación es 0 entonces eso garantiza que toda esta parte es porque me imagino que quieren garantizar que tenga un solo dígito el número entonces listo si yo hago un módulo si hago un módulo 10 y queda 0 es porque el número inicialmente había sido múltiplo de 10 tenía más de un dígito entonces bueno esto lo dejan 0 y si no entonces lo que hacen es devolver 10 menos el resultado de de esta operación y de nuevo eso nos garantiza que el dígito de verificación va a tener un solo dígito entonces bueno como todo en programación hay diferentes formas en que pueden atacar este problema voy a crear una nueva clase que se llame UPC Utils porque esto no es realmente string no es nada de matemáticas es como su propia cosa listo y voy a hacer mi función estática que verifique si es correcto o no entonces el ejercicio proponía digit number is correct si alguna vez tienen un mejor nombre para esto por favor quítenselo o sea cámbienselo no hay ningún problema y pues recibe un parámetro entonces tengo una función que quiere recibir mi string mi UPC y verificar una característica y eso usualmente es un booleano y de nuevo para que no me regañe voy a ponerlo a retornar false para que no me regañe entonces como les decía hay muchas formas de de solucionar estos problemas no digamos hay algunas versiones que son mejores que otras pero en general siempre que ustedes tengan una versión que se distancia un poquito pues no es no es grave lo más importante es que pongan a funcionar pues para que que les funcione de alguna manera entonces bueno les voy a contar la primera vez que yo pensé en esto lo que yo pensaba era como listo hagamos una una variable suma que obviamente ah no pero qué pena entonces viene algo más pequeño ¿no? cuando veo este problema en mi cabeza hay dos partes que son independientes pero relacionadas entonces una parte es como hay el dígito de verificación y la otra parte es teniendo un número como verifico que ese dígito de verificación sea correcto entonces esa segunda parte depende de la primera yo debería ser capaz de coger mi UPC quitarle el último dígito y pasarle ese número a otra función que me calcule el dígito de verificación y ya con eso hecho pues ya sí lo comparo con el dígito de verificación y listo ahora otra cosa que no lo conté en la primera vez pero pues acuérdense que ahí está internet le pueden preguntar a un amigo hay muchas opciones pero este problema necesita mucho moverse de de chars a enteros y eso no lo habíamos visto entonces vimos cómo pasar de strings a enteros y esto lo podrían haber intentado hacer creando strings de un solo carácter y pasarlos a enteros pero la otra opción era pues buscar qué manera hay para para hacer ese paso y la clase character que alguna vez habíamos mencionado tiene efectivamente un montón de métodos que nos sirven no solo para este ejercicio sino para otros y uno de esos métodos que tienen esa clase chévere es esta clase digit y si yo leo un poco como la documentación me dice que esa función digit retorna el valor numérico del carácter especificado en la raíz entonces no sé si se acuerdan que cuando vimos sobre hexagesimales vimos que en base 16 a tiene un valor numérico es el número 10 entonces como yo ya se me acabaron los dígitos con el cual representar números entonces en hexagesimal lo que hago y pues en cualquier base mayor que 10 es empezar a usar las letras como números entonces yo le puedo decir a esa función digit oiga dígame el carácter a en base 16 que valor tiene y esa función me va a regresar 10 en este caso pues yo siempre voy a tener dígitos normales digamos normales en nuestra vida cotidiana y pues también puedo usar ese método digit para decirle ok si yo tengo este dibujito 9 devuélvame el entero 9 para que yo lo pueda sumar restar multiplicar dividir y todas esas cosas entonces bueno vamos a usar ese método pero como les digo podrían haber intentado hacer cosas como upc.substring me equivoqué en el método listo upc.length menos 1 entonces si te acuerdan substring cuando yo le paso un solo número él me devuelve el substring de ese carácter hacia adelante y como el último índice válido de un string es la longitud menos 1 pues esto me va a devolver el último carácter pero como string y yo podría usar esta cosa de integer parse int y eso efectivamente me convertiría ese string como entero entonces de nuevo eso también es válido pero como les digo pues voy a tratar de utilizar los métodos de la clase character que me parece que son un poco más legibles listo todo esto es para entonces listo partamos el upc en el número y el dígito de verificación entonces como lo parto pues con substring de nuevo substring de 0 a upc menos lem menos 1 entonces cuando yo utilizo los dos parámetros le digo quiero que me dé todo lo que esté entre este índice y todo lo que esté antes de este índice y de nuevo como upc punto lem menos 1 es el último índice válido esto equivale a quitarle el último dígito a mi upc y mi verification digit sería number punto charat y de nuevo la manera de sacar el último carácter es este upc menos 1 charat me devuelve un solo carácter el carácter que está acá y ya tengo mi verification digit listos ahora lo que quiero hacer básicamente es convirtamos este verification digit en íntegre que de nuevo me va a hacer falta ahorita para para hacer las cosas entonces como les conté yo puedo usar este digit esto me lo tiré no esto es upc punto charat y esto recibe la base 10 si alguna vez escriben cosas y dicen esto está como muy denso entonces se pueden arrepentir y decir no voy a dejarlo en esta variable es mi verification charácter y ahora si el verification digit sería charácter punto digit y hagamos aquí verification charácter en base 10 como les digo si quisieran hacer super string y hacer integer parse int está bien pero pues en este caso vamos a usar esto y de nuevo lo que yo me sueño es tener un método que yo le diga aquí verification digit de este número y esto debería ser igual al verification digit que yo conseguí acá esa es mi función como me la imagino obviamente esto no existe por eso me está regañando pero esto me ayuda un poco a ver como el algoritmo a un alto nivel y después irlo como aterrizando irlo como aterrizando entonces listo ese es mi ideal lo único que haría falta es escribamos esta función de acá y de nuevo ahí viene la cosa de si la quiero hacer pública o la quiero hacer privada en este caso podría ser útil hacerla pública para que alguien si necesita crear los UPCs por ejemplo puede llamar a esta función y con esta función pues a partir de un número pues ya puedo generar un UPC válido entonces digamos que me parece bien hacerla pública static porque todo lo que estamos haciendo por ahora es static y listo mi número de verificación viene de hacer un montón de operaciones matemáticas entonces es más fácil tal vez devolverlo como id podría tratar de devolverlo como char y ya no tengo que hacer esto acá entonces de nuevo hay varias opciones digamos que ustedes deciden que tiene más sentido para ustedes si devolver un id o devolver un char no creo que ninguna de las dos tenga ninguna como ventaja clara sobre la otra entonces lo voy a dejar así listo number entonces como les decía hay varias formas de implementar esto la primera que a mí se me ocurrió fue ok empecemos nuestra suma en cero porque efectivamente hay que hacer un montón de sumas y voy a retornar sum por ahora para que no me regañe el algoritmo el compilador pero después miramos si lo necesito o no listo voy a recorrer todos los índices válidos de mi número y esta es de las pocas veces en que estoy de acuerdo que hay que hacer un ciclo que tenga una variable que se llame i porque realmente estoy generando todos los índices válidos de mi number entonces pues del número que me pasaron si no fuera esto un índice por favor no le pongan i y si no tiene nada que ver con índices no los arranquen en ceros acuérdense que pueden empezarlos en uno y si quieren repetir un código diez veces por ejemplo es más fácil que esto diga uno menor que diez a que hagan cosas con cero y nueve y cosas ahí raras pero bueno en este caso pues funciona listo entonces de nuevo quiero sacar quiero sacar mi número quiero sacar el dígito actual que estoy recorriendo en esa iteración y voy a tener que sumarlo entonces de nuevo volvemos a llamar a digit listo entonces ya tengo un número y ahora tengo que tomar una decisión entonces si ese número está en una posición impar entonces lo lo multiplico por tres antes de sumarlo y si no está en una posición impar entonces no lo tengo que multiplicar por tres esa sería como mi decisión y la otra cosa que tengo que acordarme es que me pongo mis gafas de matrix las posiciones impares como yo empiezo en programación desde cero son los y que son pares entonces en el mundo real la posición uno tiene índice cero es par la posición tres tiene índice dos que es par entonces no me interesa realmente las posiciones sino me interesan son los índices y a pesar de que el enunciado dice y como la tarea que me pidió mi jefe dice que lo haga con las posiciones impares pues tengo que colocarme mis gafas de matrix y decir ok claro en el mundo en el mundo de la de la programación lo que ellos llaman posiciones impares son los índices pares en este lado y no tengo todavía una función que me permite calcular pares pero la voy a escribir porque definitivamente me parece que hacen el código muchísimo más fácil de entender entonces volvamos a escribir mi función is even ahí listo entonces aquí le puedo preguntar a esto si y es par y si es par lo que eso significa es que tengo que sumar esto más multiplicado por 3 y en caso contrario entonces tengo que multiplicar esto sin tengo que agregarse la suma sin sin tener que multiplicarlo por 3 entonces listo esta es la parte de listo recorra todos los dígitos y sume los pares multiplicando los impares multiplicados por 3 y sume los pares multiplicados por 2 y después súmelos si ya los voy a tener que sumar pues podría tener una sola variable y tomar una decisión con respecto a la posición del dígito listo y aquí viene la última parte entonces lo que me dicen es que hay una variable m que puedo llamar a la suma módulo 10 y entonces puedo preguntar que si m es 0 entonces retorno 0 y si no retorno 10 menos m entonces por ejemplo miren que este es otro caso en que yo pregunto si m es igual a 0 retorne 0 aquí podría haber puesto de nuevo m entonces si m es igual a 0 regrese m pero yo ya sé que m vale 0 entonces no le estoy cambiando el significado pero de nuevo yo siento que es mejor regresar literales es mejor retornar un valor que retornar una variable así significa lo mismo siento que esto hace que el código sea muchísimo más fácil de entender al menos esa es un poco como mi opinión listo entonces ya tengo esto y efectivamente acá ya regresa un entero y yo me tomé la molestia de convertir este verification digit entero ya los puedo comparar igual igual y de nuevo podría haber tratado de después de hallar el módulo convertir esto a un char y acá no tener que hacer eso completamente opcional eso no cambia nada como significativo el enunciado entonces si lo quisieran hacer así está bien entonces vamos a usar el último ejemplo entonces quitemos las comillas estilizadas por el documento el el programa de procesador de palabras y esto se llamaba upc utils listo y de hecho podríamos hacer un llamado primero a este verification digit que me debe devolver 7 y el otro me debería devolver true bueno entonces regresa 7 que está bien pero esto regresa false que claramente no está bien entonces verifiquemos qué es lo que estoy haciendo acá entonces number de 0 a upc punto menos 1 entonces acuérdense que ustedes pueden ponerle system out punto print ln a modo como de logs y verificar si esto está haciendo lo que ustedes creen que está haciendo y miremos si esto está haciendo lo que ustedes creen que está haciendo y por último podríamos revisar que esto esté haciendo lo que yo creo que está haciendo porque a primera vista no veo un error obvio entonces de nuevo no upc cosas eso creo que está bien esto debería estar sacando el último dígito y esto debería estar convirtiéndolo en un entero entonces bueno miremos si algo tiene que algo se me fue por ahí entonces efectivamente este number es 7 eso está bien ah no pero esto cuál es el primer 7 ah sí ay es que se me fue no mentira sí por favor pónganle strings a lo que ustedes están loggeando porque si no como se dieron cuenta quedan un montón de cosas ahí raras y uno ya no sabe que está que está viendo realmente y de nuevo ese es uno de los lugares en que concatenar strings podría estar bien porque no pues es una cosa chiquita y rápida que estoy verificando después los voy a quitar en todo caso y aquí verification digits listo y ahora sí si yo ejecuto esto entonces efectivamente el 7 es lo que regresa la función lo que regresa mi función de arriba bueno numbers esto efectivamente está bien y aquí es donde esto se está se está volviendo loco está regresando una cosa toda rara entonces debe ser que yo no me acuerdo cómo se hace esto pero no efectivamente efectivamente este este si debería ser si yo hago esto que que hace el programa hay que decir no el verification digits y está devolviendo lo que yo creo que está devolviendo no es no es problema y esto es lo que me está dando falso y me está dando falso entonces atrapemos este llamémoslo result tal vez no mentira si no number es después de darle quitado el dígito igual me está regresando siete que cosa ahí se acuerdan el el meme de la persona que dice por qué no está funcionando así estoy no 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 funcionando si todo se ve bonito listo result dos entonces efectivamente yo algo estoy haciendo tres cosas ahora me acabo de dar cuenta cero tres cuatro cinco claro es que le estoy quitando uno de más por eso es que esto me está dando cosas raras entonces no pero mentiras estoy dándole uno de más pero ahí se lo volvía a colocar no soy yo el que estoy haciendo algo raro acá porque mis dos números son distintos ¿ah? entonces esperen este es el número este es el número entonces el verification digit de esto debería dar siete y el de abajo debería dar verdadero ok esto sigue dando siete por sí solo y claro es que ahora sí como Carlos se fanó en corregir esto ahora sí quiero quitarle el último dígito las cosas de ser programador ¿no? entonces obviamente a veces el código está bien y lo que está mal es nuestra prueba y pues obviamente copié muy mal este número por eso es que esto estaba volviéndose loco y me estaba volviendo loco a mí pero ahora sí el código está bien y lo que estaba mal era el input bueno entonces esa es una manera de hacerlo que como les digo estaría un poco como sería un poco diferente del enunciado como está planteado pero podríamos perfectamente decir como voy a hacerlo más apegado a como dice el enunciado entonces listo voy a hacer algo para recorrer las posiciones impares y de nuevo acuérdense que las posiciones impares son los índices pares en nuestro caso entonces voy a hacer un ciclo que sólo recorra esas posiciones que son pares y a estas posiciones pares les voy a decir que quiero sacarle el dígito y esto es digit y esto es number punto charat y y es entonces saco el dígito actual del número se lo paso a digit para que me lo regrese como un número lo guardo en una variable digit y este va sumado por tres y como sólo recorro las impares porque salto de dos en dos y arranqué en cero entonces no tengo que tener un unir y después puedo hacer uno que haga lo mismo pero con las posiciones los índices impares que son las posiciones pares ya me di cuenta de un error acá y de nuevo ahí no necesito unir porque yo garantizo que todos estos son las posiciones pares y todos estos son los impares y esto debería tener el mismo resultado entonces ahí tienen como varias opciones podrían haber llevado una suma primero para esta y una suma primero después para este y después de verdad totalizarlos eso también hubiera estado bien pero bueno en medida de los ciclos y los condicionales esto creo que eran como las dos maneras como importantes de resolver el problema como les digo cualquiera de los dos hubiera funcionado y hubiera estado bien listo eso es UPC entonces ay miren que aquí hay una pregunta que no sé si alguna vez se han detenido a pensar estas preguntas están hechas para que sean preguntas abiertas pero es chévere como reflexionar pero sí a pesar de que yo a mí me dicen que UPC es un número yo estoy decidiendo usarlo como un string acá lo estoy diciendo como usar como un string y una vez que arranco mi mi ejercicio de alguna manera me estorba entre comillas que sea un string porque al final de cuentas sumo multiplico y hayo y hayo módulos por todas partes entonces pues sí es interesante como pensar cuando de verdad un número es un número y cuando un número es un string y cuando un número es un híbrido como tal y me toca moverme de un lado a otro y podría ser pertinente preguntarse como si esto debería ser un entero desde el principio y dejar de tener que hacer estas cosas y bueno como les digo son preguntas abiertas entonces pero son chéveres que de verdad le peguen como una una revisadita a eso entonces las cosas me acabo de dar cuenta que había una referencia a a digit pero de nuevo si lo quieren hacer con super strings estaba muy bien listo entonces siguiente ejercicio entonces queremos revisar si una contraseña es fuerte o no es fuerte y consideramos una contraseña fuerte si tiene al menos una letra mayúscula si tiene al menos un número si tiene al menos un carácter no numérico y si al menos tiene 8 tiene tamaño 8 entonces hagamos una nueva clase porque de nuevo las contraseñas no son realmente strings y es peligroso pensar que una contraseña es un string entonces digamos que yo creo que se merecen su propia versión como llame esto y tengo un error de de tipografía y strong password listo y acá hagamos esto y de nuevo para que no me regañen digamos que regresamos false y ahorita revisamos entonces de nuevo esto tiene varias maneras en que en que podríamos atacarlo pero hay un concepto que me parece que es útil que sepan que tiene un nombre en programación y se llaman flags entonces flags usualmente son variables booleanas con las que yo puedo como que verificar una condición si y si está ocurriendo o no está ocurriendo entonces creemos flags para cada una de nuestras condiciones entonces bar has at least one number y esto arranca en falso y que era lo otro uppercase letter entonces has at least one uppercase y arranca en falso y has at least one non alfa numeric no sé si sabían pero en teoría alfanumeric es el nombre que le dan a lo que son partes del alfabeto y dígitos entonces cualquier cosa que no sea alfanumeric es por ejemplo signos pesos o la admiración la roba todas esas cosas y de nuevo ese flag empieza en false y puedo revisar que has at least eight como leemos eight entonces que tenga al menos longitud ocho y es así no tengo que ponerme a inventar cosas raras pues ya sé si tiene o no tiene eso esto es mayor o igual que ocho no listo entonces ya tengo mis flags y ahora lo que puedo hacer es simplemente recorrer mi contraseña el string de mi contraseña y para cada uno de esos flags pues ir revisando si tengo que prenderla entonces de nuevo saquemos el carácter que estoy revisando en una variable y tengo una larga lista de preguntas que hacer una por cada uno de los flags que quiero revisar realmente y de nuevo mi clase character está repleta de de métodos que me ayudan a revisar esto entonces listo hay un método que se llama isdigit y isdigit efectivamente me dice si eso es un carácter que representa un dígito si eso es cierto entonces yo sé que el flag que tenía para esto lo prendo listo else if entonces de nuevo preguntemos ahora por otra de estas entonces si corrent es mayúscula entonces puedo prender mi flag de uppercase has at least one uppercase y esto es true y else if por último is no me acuerdo como se llama is non alfa non alfa alguno de estos métodos me regresa si esto es ah bueno otra cosa que puedo hacer realmente es pero estoy seguro que hay uno que dice exactamente si y si es un dígito ah miren que bobo no is letter or d es la que estoy buscando entonces ese sería el positivo y como yo quiero que sea el negativo pues lo niego pensé que tal vez había un método que se llamaba is non alfa o algo así no sé qué pero no tal vez no tal vez me equivoqué igual is letter or digit y negarlo me parece bien y de nuevo nuestro flag de acá lo prendemos listo entonces ahora revisen escogí else if porque si esto es cierto pues ya no me interesa hacer ninguna de las otras preguntas porque si es digit pues no va a ser uppercase y si es si no es digit y si es uppercase pues ya no me interesa saber esto de acá entonces por eso escogí el sir técnicamente podría hacer un montón de if pero sería como hacer un código más difícil de entender entonces bueno pues me parece que es la versión más sencilla a leer y no necesito un else porque si no es ninguno de esos tres casos pues no tengo que prender ningún flag simplemente los flags se van a quedar en su estado que estaban anteriormente y acá puedo entonces preguntar con mis operadores booleanos que tenga un número y tenga al menos uno uppercase y al menos tenga un uno que no sea alfanumeric y al menos tenga longitud ocho y cuando esto se vuelva muy largo pues traten de partirlo para que se vea otra vez en una sola línea o sea que no tenga que hacerle scroll a la pantalla para verlo entonces bueno pero ahí tengo mis cuatro condiciones y si esas cuatro condiciones se cumplen pues esto es cierto y voy a tratar de ejecutar todos porque porque si me parecen útiles ver todos los los comentarios ahora hay gente que sabe manejar mejor estas herramientas que yo yo sé que hay una manera en que yo puedo editar todas las líneas de código en vez de hacerlo uno por uno pero hasta ahí no he llegado yo en mi entendimiento de estas herramientas de los CIDES pero hay cosas muy chéveres que uno puede hacer con los CIDES para ahorrarse un montón de tiempo bueno esto no me interesa solucionarlo todavía porque lo necesito meter acá y hagamos esto acá esto acá y ahora una cosa que les recomiendo que yo no le hice pero ustedes podrían escribir las pruebas unitarias antes de su código y de esa manera pues ya las tienen entonces listo esto es true que tiene que tiene eso realmente podemos mirar los ejemplos no true false 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 true solamente hay dos true que son los de la mitad efectivamente todos están dando bien entonces esa es una opción y de hecho esta idea de tener flags como booleanas que yo prendo y apago dependiendo de lo que voy encontrando me parece bien alguien podría preguntar que por qué volvemos a preguntar si es digit si ya sabemos que tenemos al menos uno entonces algo que podrían hacer como preguntar si todavía no han encontrado un si todavía no han encontrado un número y de alguna manera ahorrarse esa pregunta yo creo que esto es tan rápido hacer que esto lo vuelve como más difícil de leer entonces pues no lo recomendaría no me parece que agregue mucho a la discusión así es un poco más claro entender a pesar de que claramente yo puedo estar prendiendo el flag más de una vez lo importante es que no lo voy a apagar después de prendido esto siempre va a ser true si al menos encontré uno de esos entonces ahí me parece bien si se fueran obsesivos por el performance entonces claro pueden preguntar en el y no lo han encontrado ya y se ahorran unos cuantos ciclos de procesamiento algunos cuantos milisegundos de procesamiento otra opción que hay es manejar los flags como directamente en el código entonces una cosa que ustedes pueden hacer es y de nuevo esto puede ser que se vea raro para ustedes pero literalmente pueden preguntar como listo quiero quiero saber si ese número ese carácter es un dígito y actualizar has at least one number dependiendo de eso entonces acuérdense el operador o va a ser falso si alguno de los dos es verdadero entonces si este has at least one number ya es verdadero entonces él sabe que toda la expresión es verdadera y de hecho esto no lo ejecuta de ninguna manera y efectivamente él va guardando el estado del flag correctamente arranca en falso esto va a ser falso la primera vez y va a preguntar esto hasta que sea cierto o no sea cierto y pues podemos hacer eso con cada uno de nuestros flags character is uppercase y hagamos este último y esto es igual a esto o character punto is ay ahora se me olvidó cómo se llamaba el letter o digit llame por ejemplo listo entonces sí esa es otra manera de manejar mis flags en que yo actualizo la condición de de mi flag dependiendo del valor que ya tenga o algo adicional y esto ya no tiene if de alguna manera y alguien podría ser obsesivo y decir que tal vez valdría la pena meterlo dentro de un if para evitar porque miren que aquí estoy preguntando entre comillas estoy preguntando esto varias veces pero de nuevo la legibilidad es más importante lo que definitivamente me parece importante es esta idea de de tener variables booleanas que yo voy actualizando según lo que voy recorriendo de de mi cadena o de algo diferente entonces listo esa sería otra manera de escribir esto podemos volver a ejecutar para estar seguro que no he hecho nada y efectivamente pues todavía está funcionando si podrían también tener enteros y simplemente por cada if aumentar ese entero en uno y al final revisar pues que cada uno de esos enteros sea mayor que cero me parece que en este caso manejar booleanos tal vez es como más claro en su intención porque realmente de nuevo no me interesa saber más allá de que sean mayor que cero entonces pero lo podrían haber hecho también en contadores enteros e irlos sumando de nuevo no creo que haya ninguna diferencia significativa entonces bueno ahí les ahí les dejo el dato de los famosos flags en programación para que lo tengan en su en su vocabulario listo y llegamos a las tacitas de café que también son un poco como este juego de de flags entonces que era lo que decía esto entonces acuérdense que tenemos una manera de escribir variables que se llama camel case que son varias palabras pegadas todas separadas con letras mayúsculas después de la primera palabra y tenemos otra cosa que se llama snake case en que tengo identificadores con varias palabras pero que voy pegando con underscores y la idea es tener una función que me permita pasar de una al otro entonces la más fácil es probablemente esta snake case to camel case entonces arranquemos por ahí y de nuevo no me convence ninguno ninguno las clases que ya tengo entonces hagamos una clase nueva que de nuevo tener más clases está bien seguramente hacen el código más fácil de descubrir porque es más fácil si yo estoy buscando la función que me ayuda a hacer códigos de verificación de UPS pues si tengo una clase que se llama UPS utils pues es más fácil encontrarla ahí entonces bueno eso podría ser public static y de nuevo quiero pasar de un string a otro tipo de string y llamémoslo snake de nuevo no me gusta que me regañen entonces voy a poner este string vacío mientras tanto listo cada vez que hagamos una variable tipo string voy a utilizar string builders entonces las cosas sea esto un buen momento para volver a recordarles una cosa string builder de alguna manera es algo específico de Java no conozco pero obviamente no soy un experto en todos los lenguajes pero no conozco otro lenguaje que tenga algo del estilo de string builder en general yo podría hacer esto con strings y hacer concatenaciones o usar string format para no tener que usar builder el caso el caso de Java es que como Java se utiliza mucho en aplicaciones empresariales esos problemas de memoria que pueden haber en strings que todos los lenguajes que no tengan algo como string builder tienen si o sea JavaScript por ejemplo JavaScript no tiene un string builder en JavaScript me toca concatenar de alguna manera los strings una y otra vez pero los problemas que soluciona JavaScript usualmente no tienen problemas de memoria por esa concatenación repetida en el caso de aplicaciones empresariales como las que usa Java eso si puede ser un problema y por eso fue que Java se inventó string builder como una solución a esos problemas entonces a pesar de que hago mi mejor esfuerzo de que ustedes aprendan programación en general pues hay cositas de estas como que se colan del lenguaje pero tenganlo claro si ustedes están utilizando otro lenguaje que no sea Java entonces averigüen si existe una clase tipo string builder porque de nuevo tiene un mejor consumo de memoria y eso no está de más y si no tiene un string builder pues pueden usar concatenación de strings sin ningún problema y como les conté en Java inclusive también pueden usar concatenación de strings si saben que están haciendo algo muy confinado y muy limitado y que no hay ningún problema que eso alguna vez cambie y sean como un millón de concatenaciones donde sí puede haber un problema listo entonces volviendo a toda nuestra historia entonces listo tengo un builder al final retorno builder punto string y de alguna manera pues tengo que poder recorrer el mi identificador entonces hagamos un un ciclo para recorrerlo y todavía no sé qué quiero hacer pero estoy seguro que de alguna manera va a tener que incluir pues que yo pueda agregar los caracteres a mi builder y retornar entonces de nuevo esta es una versión muy básica de nuestro programa pero siempre que estén haciendo cosas traten de hacer incrementos iterativos entonces resolvamos el problema más sencillo posible y cuando ese problema más sencillo posible funcione entonces pues ya pueden tratar de hacer el siguiente problema posible y así entonces entonces tenemos esto y si yo hago esto debería ser capaz de me regresa esto igual pero ya tengo una clase tengo un método y soy capaz de recorrer el identificador entonces estamos progresando de alguna manera listo entonces qué pasa este snake case tiene guiones guiones al piso y esos guiones al piso son los que me estorban entre comillas esos son los que yo no quiero y algunas letras deberían estar en mayúsculas y algunas no entonces esta es la parte donde tal vez gravatear nos sirve un poquito entonces listo esto es lo que yo obtengo y lo que yo quiero es básicamente esto pero así entonces como les dije a mí me sirve mucho tratar de pensar si yo fuera un ser humano qué haría entonces qué haría yo puedo ir recorriendo esto L A S T listo underscore y eso efectivamente me indica que hay algo que tengo que hacer me acabo de dar cuenta que el que era más fácil en mi cabeza era el otro pero bueno no importa pero entonces miren que este underscore de alguna manera todo pasa por los underscores entonces una vez que yo encuentro un underscore hay dos cosas que sé número uno sé que lo tengo que ignorar o sea en este caso no tengo que agregar el carácter porque estaría agregando el underscore y este underscore es el que me marca la pauta de el siguiente la siguiente letra que yo quiero hacer la quiero en mayúsculas y una vez que yo agregue la mayúscula de nuevo vuelvo como mi estado inicial y todo vuelve a ser como listo agregue todo normalmente hasta que vuelva a encontrar otro underscore que de nuevo me dice ok ignore pero tenga en cuenta que la siguiente letra tiene que ir en mayúscula y ese tenga en cuenta que la siguiente letra es mayúscula es un flag entonces puedo tener de nuevo un flag que me vaya diciendo esta tiene que ir en mayúscula si o no y en base a eso decido si vuelvo mayúscula o vuelvo minúscula y es el underscore el que se encarga de prender y apagar pues el que se encarga de prender de alguna manera ese flag entonces por ejemplo esa sería una opción para eso bueno entonces intentemos hacer eso así y eh preguntemos de hecho saquemos primero la actual como hemos hecho antes listo y preguntemos obviamente si ese carácter actual es el que el que me da la parada de que tengo que hacer y solo tengo dos casos ¿no? o es underscore o es otra cosa que no sea un underscore en cuyo caso pues lo trato distinto entonces ¿qué pasa si yo encuentro algo que no sea un underscore? pues agrego el carácter sin ningún problema y de nuevo miremos si esto está funcionando o no en este caso entonces me debería pegar todas las palabras ¿no? entonces bueno de nuevo esto parece progreso se siente bien porque efectivamente eh pues ya tengo una parte avanzada del problema ya me quité el problema de los underscore ahora solo falta agregar las mayúsculas y de nuevo no sé qué carajos tiene que ir acá pero definitivamente eh voy por buen camino de de alguna manera ¿no? entonces listo esto eh entonces volvamos a ver esta historia ¿qué necesito? necesito seguramente un flag que me diga cuando tengo que agregar una letra en uppercase y cuando no tengo que agregarla en uppercase el único lugar en donde estoy agregando letras es acá entonces el único lugar donde yo tendría que preocuparme por eh ese undercase es acá y algo que puedo hacer es creemos eh pongámosle c por ahora porque mientras que encuentro un nombre bonito no se me ocurre pero bueno entonces de nuevo ¿qué es lo que quiero acá? eh volverlo a uppercase o quiero no volverlo a uppercase inclusive aquí también podría ser un if digamos arrancamos tal vez con un if que es el el más sencillo de ver entonces listo si mi flag está prendido de uppercase entonces lo importante de esto es que yo sé que esto lo tengo que convertir en uppercase ¿por qué me quitas ¿por qué me quitas mi código? listo corrent y si no entonces ahí ya sé que no tengo que hacerle nada y simplemente lo agrego tal como está si yo estoy haciendo mis cosas bien yo ejecuto esto y no ha pasado nada porque mi flag siempre está en false y esto nunca va a ser cierto y entonces esto es lo único que se va a ejecutar pero de nuevo ya tengo mi flag en alguna parte y ya tengo como una manera de estar pendiente si tengo que hacerlo en mayúsculas o minúsculas y de hecho podría voltearlo para ver que todas quedan en mayúsculas y bueno de nuevo progreso todavía no funciona como esperamos pero estamos conectando nuestras piezas y todo está quedando bien entonces listo observación número uno entonces como dijimos el underscore me marca que mi flag debería prenderse este es el lugar donde yo prendo el flag y es lo único que tengo que hacer y después de que yo utilice mi mayúscula pues el flag se apaga de alguna manera y ya sé y ya sé que la siguiente vez que yo llegue a corrent y no sea un underscore pues quiero que se vaya por este lado y imprima todos en minúsculas de ahí en adelante y esto se va a volver a prender cuando vuelva a encontrar un underscore en cuyo caso pues de nuevo vuelvo a prender el flag y la siguiente iteración esto va a ser cierto voy a agregar esto como uppercase y voy a apagar mi flag entonces efectivamente ya estoy volviendo uppercase los dígitos y todo se termina convirtiendo un poco en el manejo de este flag para evitar una cosa que podrían ser osados y yo no la recomendaría inicialmente pero lo pueden explorar es sacar esto del ciclo hacer como un ciclo while y cuando encuentren el underscore saber que agregan la siguiente letra en mayúscula y en vez de ir letra por letra pues en ese caso si saltan a dos y el resto de casos hacen uno si les parece enredado como lo expliqué es porque de nuevo es como medio raro y entonces tengo un ciclo que tiene que tiene a veces anda de a dos en dos y a veces anda de uno en uno y creo que se vuelve más difícil yo creo que este manejo de flags hace un poco más sencillo el código porque la iteración es una sola y lo único que tengo que preocuparme es por ese manejo de los flags para saber cuándo están prendidos cuándo están apagados y cuándo los tengo que apagar es muy normal cuando tengan flags de estos en que después de que los usen los tienen que volver a apagar entonces esto es como muy lo van a ver tal vez en códigos que ustedes encuentren por ahí y códigos que usted haga que ustedes tengan que hacer lo que no me gustaba un poco es esta repetición de miren que el apente está repetido por el if y por el else entonces me gustaría tener que evitar esa repetición porque me parece que así a veces es más difícil entender si siempre voy a hacer apent o a veces si hago apent y a veces no hago apent y cuál es la diferencia real entre los dos apent entonces si se dan cuenta la diferencia no es apenda apent siempre lo voy a usar la diferencia es a qué le voy a hacer apent entonces podemos sacarlo de nuevo a mi bar c y preguntar que si es uppercase entonces lo voy a volver mayúscula y si no está mi flag entonces es el carácter tal cual y ahí ya puedo ponerle builder punto apen ese carácter c y por este lado ya solo me queda hacer mi manejo de flags y decirle que si el flag estaba prendido pues se acuerde de apagarlo porque solo debería quedar prendido otra vez cuando vuelva a encontrar este underscore entonces de nuevo es un poco como un manejo de flags y como les digo yo creo que es importante para que el código sea elegible tener un ciclo lo más sencillo posible y solo que la lógica compleja esté metida acá como les digo pueden tratar de hacer un ciclo que a veces recorra uno a veces recorra dos pero no sé en lo personal me parece que eso es un poco más enredado de entender si bien esto ya es un poco enredado porque obviamente es un poco complejo todo este cuento del elif dentro del else y todo este manejo de flags pero bueno esa sería mi manera de hacer este problema y ahora si hagamos la versión más fácil realmente creería yo que es el lado contrario que pasa si yo tengo un identificador en camel case y lo quiero como fnate case listo y entonces de nuevo necesito un builder porque voy a construir un string a pedazos y retornemos builder.to string y de nuevo no sé cómo lo voy a resolver pero al menos sé que es muy probable que tenga que recorrer mi string entonces arranquemos por ahí y arranquemos por sacar cuál es el carácter actual que estoy revisando y de nuevo builder append corre tengo una versión aburridísima de mi código porque no hace realmente nada interesante pero al menos de nuevo tengo ya mi clase tengo mi método ya sé cómo lo puedo llamar y compila y hace algo entonces listo iteración 1 exitosa entonces de nuevo acá de alguna manera lo que me marca la parada de lo que tengo que hacer son las mayúsculas entonces si yo fuera un ser humano que haría listo yo recorro carácter 1 no tiene nada raro listo cópialo carácter 2 no tiene nada raro cópialo carácter 3 no tiene nada raro cópialo cuando llego al carácter a la T mayúscula es rara porque es mayúscula y ahí es donde tengo que tomar una decisión de alguna manera ¿no? entonces sabemos que tengo que tomar decisiones según si esto es mayúscula algo tengo que hacer si es mayúscula todavía todavía no sé qué es listo y si no es mayúscula pues entre comillas también tengo que hacer algo pero podemos mirar a ver si esto que estoy haciendo acá es suficiente de alguna manera listo entonces ¿qué es lo que tengo que hacer en mayúscula? tengo que asegurarme que va a aparecer un underscore porque eso es lo que debería separar mis palabras entonces tratemos de hacer algo de este estilo entonces si es una mayúscula lo especial es que agrego un underscore de todas maneras voy a tener que agregar de alguna manera el dígito y si yo ejecuto esto pues parece vamos para algún lado sí lo que estoy tratando de evitar es agregar el corren dos veces una por un if y una por un else pero de alguna manera esa sería como la más fácil entonces si quieren hagámoslos primero así de hecho no sé si les he contado pero es normal que uno haga una versión de código y después diga ok ya funciona ahora lo voy a volver un poquito más ajustado a mis estándares entonces la cosa es que si obviamente es mayúscula pues tengo que volverlo minúscula entonces primero agrego el underscore y después agrego el carácter en minúscula y si no es mayúscula pues simplemente lo agrego y ya y pues efectivamente eso está funcionando de nuevo no me gusta mucho este append dos veces pero tampoco sé realmente si si valga la pena evitarlo que podríamos hacer sacar esta condición de acá usar esta variable acá sacar esta condición de acá quitar el else de acá y de nuevo hacer algo de este estilo y agregamos C en vez de current y en teoría ahí ya trae sigue funcionando pero este es uno de esos casos en que no sé cuál de las dos versiones me gusta más la que esta no me molesta tanto al final no fue tan terrible no fue sacar eso en condicional dejar en el y solamente la agregada del underscore y más bien acá tomar la decisión de si volverlo minúscula y hacer el append y tal vez esta me gusta más pero de nuevo como les digo esto a veces uno escribe una versión y no le gusta y uno dice bueno voy a tratar de reescribirla a ver si por este lado se ve mejor y después uno dice no esta no me gustó de hecho me gusta más la primera y bueno eso eso pasa y a veces escribir la versión correcta desde el principio correcta entre comillas porque desde que funcionalmente haga lo que está haciendo ya de alguna manera es correcta pero si como una una versión que nos guste y que los nombres nos gusten y que la lógica nos guste pues a veces toma un poquito más de tiempo y toca como hacer varias iteraciones y varias pruebas y cosas entonces bueno varios if aquí la cosa simplemente es como tener cuidado de que preguntar y en donde y que los if se mantengan fáciles de leer como les contaba a veces pasa que uno empieza con if y estas cosas por ejemplo de meter un if dentro de un else se empiezan a agrandar y se empiezan a volver código que ya es muy complicado de entender la meta siempre es que ustedes tengan un código que ustedes sepan explicar que hace si ustedes son capaces de entender los flujos de ejecución de su código entonces lo están haciendo bien a pesar de que esto se vea medio raro pero si ustedes son capaces de decir listo la línea 1 hace esto 2 hace esto 3 hace esto 4 hace esto y al final tener una idea de ah ok yo sé que es lo que está haciendo el código entonces está bien si empiezan a escribir else if y ya no son capaces de explicarlo ahí si tenemos algunos problemas bueno ese era un poco como nuestros ejercicios pero no quiero perder la oportunidad de hablarles de pequeñas cositas que se me han quedado pendientes en algunos espacios y me parece que tal vez hoy es un buen momento para como apuntalarlos de alguna manera entonces habíamos visto alguna vez una función tercer ángulo que dado dos ángulos de un triángulo retornado al tercero y toda la clave de todo esto es que la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180 y yo puedo hacer como la suma de los ángulos conocidos que sería alfa más beta y hacer algo que diga que el tercer ángulo es la suma de todos los ángulos menos la suma de los ángulos conocidos y esa sería la versión más bonita de implementar esto es una constante por eso lo imprimimos todo en mayúsculas y nos ayuda a evitar números mágicos y ahora el significado de 180 es claro para todo el mundo en vez de que sea 180 y tengamos que tratar de ver por qué 180 es especial y todo eso resulta que hay una nociva costumbre en la gente de economizar el número de variables que se utilizan entonces van a encontrar a veces código que hace cosas de este estilo entonces generamos una variable ángulo y que empieza en 180 y le resto alfa y de hecho si quieren para que sea un poco más claro lo que estamos haciendo hago esto y le resto beta y devuelvo ángulos entonces de nuevo el comportamiento no ha cambiado esto va a seguir funcionando igual que antes pero reutilizar variables debería ser algo que tratemos de evitar lo más que se pueda entonces ¿cuál es el problema con reutilizar variables? que obviamente yo tengo aquí un buen nombre antes tenía un buen nombre mi variable se llamaba la suma de todos los ángulos que era 180 y después tenía una variable que se llamaba la suma de los ángulos conocidos y acá por reutilizar ese nombre de variable pues resulta que el nombre de la variable ya no significa nada realmente ¿sí? ángel podría ser cualquier cosa y no es claro porque ángel empieza en 180 y todas estas restas que estoy haciendo acá dado que estoy reutilizando el nombre de otra variable pues sí no es fácil entender qué es lo que estoy tratando de hacer con mi código ahora ustedes me han visto reutilizar variables o reasignar variables de alguna manera ¿no? sum era una variable que reasignamos aquí varias veces pero miren que hay una cosa que estoy haciendo aquí importante y es que sum de alguna manera es como una variable que acumula un valor entonces el nombre de la variable sigue siendo válida acá acá y acá y de hecho sigue siendo válida acá porque siempre terminan siendo de alguna manera espacios para acumular un valor ¿sí? entonces no digo que nunca esté bien hacer reasignaciones pero de nuevo en general debería ser solo para este tipo de cosas miren que en otros casos siempre creamos una nueva variable y de nuevo el nombre de la variable nos ayuda a que el código sea más legible entonces tengan mucho mucho cuidado con con caer en la tentación de economizar variables porque eso rara vez tiene como una como una buena utilidad listo otra cosa también que nosotros no hemos visto pero seguramente puede ser que les pase que lo vean en códigos de otras personas y es que hay gente que declara las variables antes de utilizarlas entonces por ejemplo esta variable y que tenemos acá en este caso sería sería un mal ejemplo pero si tengo algo que utilice ciclos así listo esta variable entonces hay gente que hace este tipo de cosas y Java me las permite yo estoy declarando una variable y en la línea 27 y hasta la línea 29 trato de utilizarla de alguna manera de hecho en otros mundos aún más salvajes trataban de hacer cosas de este estilo pero Java no me deja hacer eso y esto en otros lenguajes significa literalmente como yo voy a necesitar una variable y pero solo hasta la línea 28 o la línea 29 le voy a decir qué valor tiene bueno eso también traten de evitarlo o digamos ejemplos tal vez menos esotéricos listo en este código supongamos esta variable c entonces a mí nadie me me quita la posibilidad de hacer algo así y como definirla por fuera y acá simplemente empezar a utilizarlo todo esto va a algo que hemos hablado muchas veces ¿no? esto yo siento que hace más difícil de entender el código entonces yo me encuentro una variable c acá que no estoy utilizando para nada y me voy a olvidar de esa variable por todo este tiempo y cuando llegue la 35 digo uy y esta variable sé qué era y me voy a tener que devolver a buscar qué era lo que hacía la variable c y seguramente no hacía nada porque realmente aquí es el primer lugar en que en que la estoy utilizando entonces traten siempre de crear las variables únicamente en la línea de código en donde las están utilizando y no antes y eso usualmente mejora la legibilidad del código ahora hay una creencia que teníamos las personas de mi generación y es ¿qué pasa si yo tengo algo de este estilo? listo entonces yo quiero ser súper amable con el compilador tengo un ciclo que se repite diez veces pero podría ser mil veces pero podría ser sí el número de veces no importa y voy a decirle acá que cree una variable n de algún lugar puede ser el carácter actual puede ser el resultado de una suma entonces hubo una época en que la gente decía oiga pero yo le estoy pidiendo al compilador que cree una variable diez veces ¿qué pasa si yo más bien le digo a él que la cree una vez y simplemente que le asigne un nuevo valor? eso seguro es más rápido entonces este tipo de cosas como les digo las van a ver mucho en código en internet y vienen de este tipo de como de contextos ¿sí? las personas creían que esto era mucho más rápido que si yo lo escribía así entonces volvamos a algo que también alguna vez habíamos comentado casualmente y es que usualmente el compilador cambia el código que se ejecuta versus el código que está escrito entonces el compilador a veces ve estas cosas y dice uy venga pues en vez de que yo cree la variable la voy a sacar y voy a hacer sí una sola variable que voy a resignar varias veces pero esa es una decisión del compilador el compilador puede tomar decisiones para optimizar un poco la ejecución de nuestro código y es tarea del compilador nuestra tarea como programadores es escribir el código más legible posible y en este caso de nuevo esto para mí es el código más legible posible entonces no traten de hacerle la vida más fácil al compilador entre otras cosas porque también está documentado que a veces cuando la gente trata de escribir el código más óptimo termina siendo más difícil de optimizar para el compilador entonces entre más claro sea nuestro código en su intención el compilador puede tomar más fácil decisiones sobre cómo optimizarlo por lo tanto hagan cosas de este estilo y dejen que el compilador se preocupe de alguna manera por eso por ejemplo un caso también muy frecuente en mi generación era por ejemplo qué pasa si yo estoy tratando de recorrer ese string fu y acá escribo i menor que length y i más 1 entonces alguien podría preguntarse oiga estoy llamando muchas veces el método length en vez de calcularlo una sola vez y usar siempre el mismo resultado entonces la lógica de eso decía creemos una variable length y ya saquémoslo de acá porque ustedes se acuerdan estas condiciones el compilador el ambiente de ejecución la revisa una vez por cada iteración y con esto ya nos ahorramos un problema porque efectivamente sí ya nos está llamando este método varias veces sino se llama una sola vez ese tipo de cosas las hace el compilador usualmente entonces así ustedes escriban código así lo más probable es que el compilador diga no esto lo voy a sacar a una asignación y voy a utilizar esa variable entonces de nuevo la preocupación de ustedes es escriban código legible dejen que el compilador se preocupe por todo lo demás y seguramente los problemas de desempeño que pueda tener un software no van a estar en cosas tan pequeñas como como esto sí esto puede llegar a tener un impacto sobre qué tan rápido se ejecuta nuestro programa pero en una magnitud de milisegundos y ningún programa ninguna persona humana puede diferenciar que ha pasado un milisegundo de otro porque es una medida muy pequeña entonces la preocupación puede estar en otras partes listo otra cosa que también se nos había quedado de hablar es que yo puedo dentro de un ciclo utilizar una instrucción que se llama break y una instrucción que se llama continue entonces qué hace break break lo que me hace es que me ayuda a tener otra condición para terminar el ciclo diferente de la condición que está en el ciclo sí entonces yo puedo escribir algo por el estilo como if s.char at y digamos que esto es una x y aquí decirle break char at en la posición y es igual a x por ejemplo entonces qué haría este ciclo este ciclo se ejecutaría desde el primer índice hasta el último índice pero si en algún momento encuentro una x mayúscula pues rompo el ciclo y la ejecución se reanudaría en esta línea de código sí entonces esa es una cosa que ustedes pueden hacer con instrucción break lo que dice la gente es que usualmente hay una manera de escribir esto de reescribirlo de modo que que quede una sola condición en vez de que quede partido y pueden hacer algo como esto de nuevo nuestros flags y pueden decirle a la condición que sea menor que esto y todavía no haya encontrado una x y aquí simplemente hacer algo como esto y acá puedes hacer un else y hacer lo que sea que yo vaya a hacer cuando esto no sea x y en teoría es igual que la otra versión que les estoy mostrando de nuevo que prima la legibilidad si para ustedes esto es más legible está bien a mí me parece que es tal vez un poco menos legible que la versión anterior y la versión anterior a pesar de que la condición del ciclo está como partida en dos sitios pues tal vez esto es más como más directo en como su intención y no me parece que esté que esté mal entonces a los ciclos a todos tipos de ciclos les pueden poner break y eso lo que va a hacer es romper el ciclo en que se está ejecutando esto ¿sí? entre otras cosas hay una cosa que la gente a veces hace y es tener un ciclo infinito con una condición que sea true y obviamente pues esto nunca se va a detener por sí mismo y dentro del ciclo tener una condición que diga break y hay ciclos que a veces son más fácil de escribir así que reescribir de otra manera no tengo un buen ejemplo para ustedes pero de nuevo llévense la idea de si por alguna razón sienten que los wildes están saliendo súper raros en la condición o inclusive pues en el for pues pueden usar break y definitivamente break es algo que van a encontrar en el código que ven por internet y código que ven escritos por otras personas listo break entonces no es la única opción hay otra opción que se llama continue y digamos volvamos un poco a nuestro break ¿no? entonces si yo quisiera explicar los flujos de ejecución de este método lo que diría es que este for esta instrucción a se va a repetir una vez por cada iteración hasta que encuentre una x o hasta que se acaben los caracteres ¿listo? si yo hago este continue entonces lo que significa es que cuando esto sea cierto este continue me garantiza que esta iteración actual se va a saltar a la siguiente entonces si yo tratara de explicar los flujos de ejecución de este método diría que se va a ejecutar tantas veces como caracteres excepto cuando el carácter sea x si entonces break literalmente acaba el ciclo a las malas si no importa lo que haya lo va a dejar de hacer continue simplemente se salta esta iteración y sigue a la siguiente entonces si yo tuviera si estuviera creando un string de alguna manera y le digo por ejemplo en esta cosa de acá si acá utilizáramos un continue entonces de alguna manera eso si voy a la siguiente iteración no hago nada de esto y continúo entonces pues bueno continue creo que es menos utilizado que break es más esotérico y de hecho hay una manera entre comillas fácil de evitarlo y es yo puedo invertir la condición y simplemente poner mi código de acá y es exactamente lo mismo que estoy haciendo con continue entonces yo creo que eso continue tal vez es más fácil tal vez hacer esto que usar continue con break lo que les digo a veces si siento que break me ayuda a escribir código más más sencillo de de entender pero de nuevo si ustedes en algún momento encuentran una buena razón para usar continue pues de nuevo sepan que existe y si lo ven en internet pues sepan para qué para qué sirve esas son de esas cosas de programación que a veces uno dice y para qué y yo creo que la pregunta no es tanto y para qué sino es más como cuando 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 lo necesiten está bien que ustedes sepan ay claro existía una forma en que yo podía saltar una iteración entonces bueno eso es break y es y continue listo otras cosas que me salté porque dije la verdad es que ni siquiera sé si se los quiero contar pero van a encontrar código así entonces digamos que yo tengo este método de esta manera y quiero escribirlo con un método con un ciclo for entonces yo podría aquí poner for y yo sé que tengo una inicialización pero el problema de mi inicialización es que ya está en el parámetro tengo una condición y tengo un ajuste que sería este y resulta que for todas las partes de un ciclo for son opcionales entonces si yo no quiero proveer una inicialización puedo poner un punto y coma y él sabe que la inicialización está en otra parte y puedo tener mi condición acá y puedo tener mi ajuste acá y funciona compila inclusive podría hacer de nuevo ciclos infinitos escribiendo esto y de nuevo eso es un ciclo infinito que seguramente necesita un if en alguna parte con un break pero de nuevo aquí sí que caemos en el lugar del esoterismo esto yo creo que a nadie le parece buena idea escribir ciclos así pero de nuevo por si los ven pues que entiendan qué es lo que está pasando ahí y de nuevo cuando escoger for y while pues cuando el que sea más legible está bien a mí esta versión no me parece que sea más legible que la otra que teníamos entonces preferiría dejarlo con con el while como lo teníamos pero de nuevo como les digo pues para que lo tengan como claro cuando lo vean en código de otras personas listo todo esto es de alguna manera un poco subjetivo pero yo creo que hay una gran parte de gente que estaría de acuerdo conmigo o por lo menos la mi pues si bueno no hay suficiente gente que estaría de acuerdo conmigo esto que les voy a decir es completamente contencioso en la comunidad y yo creo de verdad que mis argumentos son más importantes que los argumentos de las personas por eso me atrevo a contárselos pero tengan en cuenta que esto alguien va van a encontrar en la vida que les va a decir que esto que les voy a decir es una mala idea entonces todo vuelve un poco a la idea de pero si podemos hacer cosas más legibles pues porque no las hacemos más legibles entonces resulta que a veces cuando estamos escribiendo código hay una condición especial para la cual sabemos que el método ya sabe que tiene que retornar entonces por ejemplo si la contraseña tiene menos de 8 caracteres yo ni siquiera debería tratar de revisar todas las demás condiciones porque las demás condiciones dependen de que yo revise dígito a dígito pero esta condición no requiere de nada si y aquí a pesar de que la longitud de la contraseña es menor que 8 aún así estoy tratando de buscar letras números si y de alguna manera pues eso sobra listo entonces yo creo que está bien tener lo que llaman un early return entonces si yo tengo una manera de saber claro esto nunca va a ser fuerte si tiene menos de 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 si tiene si menos de 8 caracteres pues puedo ponerle un if que tenga un return y eso me garantiza que el resto del código solo se va a ejecutar cuando esa condición sea falsa entonces como se vería eso entonces hablo el negativo entonces si esa contraseña tiene menos de 8 caracteres ya sé que no es fuerte y ya puedo retornar false y de ahí para abajo pues continúo con el caso en que ok ya sé que tiene 8 caracteres y efectivamente tengo que revisar carácter por carácter pues para mirar las demás condiciones ¿no? eso implicaría que esto lo puedo quitar de acá y eso implicaría que esto lo puedo quitar de acá bueno entonces de nuevo ¿por qué me gustan los early return? porque siento que hacen muy claro que hace mi función en casos particulares que son relevantes ¿sí? entonces esto me ayuda a entender claro si la contraseña tiene menos de 8 caracteres va a regresar false de la otra manera como estaba escrito en este caso particular puede ser que también fuera más o menos claro pero a veces por no tener un early return yo hago un montón de maromas y de cosas raras entonces yo estoy súper súper a favor de este tipo de código ¿sí? ahora ¿por qué les digo que es contencioso? resulta que hay gente que cree que las funciones solo deberían tener un return y las razones que esbozan son válidas pero me parece que se van al extremo lo que ellos dicen es que si yo tengo múltiples return siempre y ese es el problema en donde yo no estoy de acuerdo pero hay gente que dice que siempre es más difícil de entender la función que si tengo un solo return entonces sí la lógica un poco es como listo yo quiero entender los flujos de ejecución de una función entonces solo hay un lugar donde tengo que buscar el return ¿sí? solo busco un return y ahí me entero qué es lo que está haciendo esa función entonces la parte donde yo no estoy de acuerdo es que a veces ese return efectivamente tiene un montón de casos en que la variable se modifica de maneras raras y misteriosas y claro tengo un solo return pero me toca tratar de entender todas las mutaciones que sufrió esa pobre variable para entender qué está haciendo y si yo tengo múltiples return a veces es más fácil decir como claro para este caso siempre retorne false entonces les voy a mostrar un poco a lo que me refiero para que esto no parezca tan tan esotérico entonces en en las pruebas que le hacen a los programadores cuando entran a las empresas hay un problema muy común que utilizan que se llama el problema de FISBOS entonces qué dice el problema de FISBOS el problema de FISBOS dice que yo voy a darle un nombre especial a ciertos números entonces un número se llama FIS cuando es múltiplo de tres y a un número lo llamo VOS cuando es múltiplo de cinco y a un número lo voy a llamar FISBOS cuando es múltiplo de tres y es múltiplo de cinco todos los demás no tienen ningún nombre particular entonces usualmente el problema que le ponen a la gente es haga una función que recorra todos los números de uno hasta cierto límite y de alguna manera regrese una cadena en donde en donde esté FIS cuando el número era un número FIS y esté VOS cuando es un número VOS y FISBOS cuando es un número FISBOS y el número como tal cuando no es ninguna de las anteriores entonces si ustedes me preguntan a mí la forma la mejor forma de escribir un código así sería de esta manera entonces FISBOS y de nuevo tengo una número que es un límite y de nuevo voy a construir un string a pedazos entonces hago aquí ahí y aquí creo mi builder listo y acá entonces recorramos todos los números entre uno y límite listo y pues acá tengo que agregar algo dependiendo de las características del número como habíamos dicho voy a cambiarle esto este nombre a esta función y acá voy a voy a que voy a hacer una función que se encargue de decidir si el número es pues si es FIS si es BOS si es FISBOS o si no es nada de las anteriores listo este no me interesa que la gente lo llame porque lo que quiero es que se va pues hagan esto podría ser public si pensara lo diferente bueno y llamémoslo FISBOS listo entonces el algoritmo es más o menos sencillo entonces yo pregunto listo si n y aritmetics punto is múltiple d n 3 y aritmetic de 5 listo ya sé listo si n es múltiplo de 3 y número de 5 no tengo que hacer nada sé que retorno FISBOS retorno FISBOS no me acuerdo si el FISBOS lo escriben en camel case creo que sí listo y si eso no fue cierto pero esto es múltiplo de 3 entonces de nuevo tengo un early return ya sé que tengo que hacer tengo que retornar tengo que retornar FISBOS listo y si nada de eso es cierto entonces hago 5 y esto es FISBOS y en caso de que nada de esto sea cierto entonces retorno el número pero como string entonces creo que nunca habíamos visto pero string.valueof es un método que toma cualquier primitiva y me la regresa como un string y efectivamente pues ahí estaríamos haciendo la conversión de número a pues al nombre que tenga el método el número y si no pues lo regresamos igual y ahí creo que obviamente acá tengo que llamar a FISBOS de n y ahora sí debería funcionar y si yo hago aquí string utils y hago FISBOS range de todos los números de 1 a 10 listo y obviamente todo me está quedando pegado porque todo lo puse pegado bueno entonces hagámosle nuestro formatico lindo listo bueno entonces 1 2 FIS porque 3 es múltiplo de 3 4 VOS porque 5 es múltiplo de 5 FIS porque 6 es múltiplo de 3 7 8 FIS porque 9 es múltiplo de 3 y obviamente si yo lo mandara no me acuerdo si lo puse si lo puse debería ser menor o igual eso depende de como me lo hayan definido pero usualmente es así cuando llego a 15 escribo FISBOS listo yo creo y estoy dispuesto a defender mi opinión que esta es la versión más fácil de entender de FISBOS si tiene un montón de returns pero claramente es fácil saber que estoy ejecutando porque los returns están en if que tienen una condición super mega clara entonces la gente que protesta cuando ve este tipo de código lo que dice es no pues es que está haciendo trabajo innecesario entonces que harían ellos entonces creemos una variable de tipo string que se llame name no les estoy mintiendo así de verdad he visto que implementan este código entonces preguntemos que si n es múltiplo de 3 en cuyo caso peguemos FIS a el nombre y si es 5 entonces peguemos le voz al nombre y al final como hacen para que quede solo la letra me imagino que me imagino que harán cosas de este estilo y esto es con IF realmente entonces listo si es múltiplo de 3 agréguele FIS si es múltiplo de 5 agréguele voz y no me acuerdo cuál es la versión pero supongamos que hago algo que me diga que no sea múltiplo si no es múltiplo de 3 y tampoco es múltiplo de 5 entonces pues ahí si solamente haga esto y al final pues ponen un return name entonces la gente que dice que tener un solo return es mejor dicen mire ahí tiene una versión en donde no necesita tener múltiplo return que hace lo mismo y ahí es donde les digo que esto se me empieza a hacer que es horriblemente complicado de leer y depende de que yo me acuerde que los 3 los los tengo que preguntar uno detrás de otro para que el 15 si agregue FIS voz entonces aquí es donde digo como no venga yo estoy de acuerdo que la legibilidad de código es importante pero no siempre tener un solo return ayuda con la legibilidad del código yo siento que esto es esta versión de FIS voz es infinitamente superior que la versión que estábamos haciendo antes y tiene un montón de returns si entonces de nuevo yo sé que esto es un poco contencioso mi opinión es siempre que puedan utilicen early returns y así dejan super claro como venga para este caso particular esta función va a regresar false por ejemplo otra otra en donde podríamos haberlo aplicado es en ellipsify que no me acuerdo si todavía está escrita pero por ejemplo creo que lo habíamos hablado en algún momento que debería ser ellipsify si este texto tiene muchos menos caracteres que la longitud máxima pues no debería ser nada y eso no es claro de todo este código me toca pensarlo mucho como venga que es lo que está tratando de hacer en cambio puedo hacer un early return que diga ok si el texto si la longitud del texto es menor que el max length entonces no haga nada simplemente retorne el código el texto tal y como está porque no necesito ellipsificarlo es claro que está bien y de nuevo ese early return hace más legible el código para mí que no entonces bueno consideren cuando hagan sus funciones siempre piensen como que cuál sería el caso el caso más fácil y consideren agregarle un early return para eso entre otras cosas hay algo que no les no les he dicho que no sé si para ustedes sea fácil de visualizar pero cuando yo hago código así n igual igual a 1 digamos y aquí digamos y este código no estoy diciendo que tenga sentido pero digamos tengo un código así esto es de tipo y entonces eso es lo que les estaba diciendo ¿no? yo tengo un early return y tengo un montón de código que al final retorna algo esto tiene exactamente el mismo flujo de ejecución que si yo le pongo un else el else hace lo mismo que yo estaba haciendo antes entonces ese es el mismo es la misma ejecución curiosamente a mí me parece que cada vez que yo tengo que agregar estas instrucciones que generan un nivel de sangría se me hace que el código es más difícil de leer pero cuando vean código así acuérdense que este código solo se va a ejecutar cuando este if es falso porque si el if fuera verdadero el return acabaría la ejecución del método sí o sí entonces sí técnicamente estoy escribiendo un if else solo que no lo escribo porque me ahorra un nivel de sangría y yo creo que ese ahorro de nivel de sangría hace el código más fácil de leer entre otras cosas también a los early returns usualmente les pongo les pongo un espacio para que sea súper claro como esto es una cosa y el resto es otra cosa sí entonces bueno esas son como ciertas sugerencias que yo que yo les podría hacer y lo más importante que sí me parece que vale la pena tener en cuenta con los condicionales es que a veces nos hacemos hacemos más cosas de las que deberíamos hacer con los condicionales entonces por ejemplo si yo tengo un if que dice if condición igual igual a verdadero este igual igual a verdadero no está aportando nada porque este condition ya es un booleano como tal que es verdadero o falso entonces no es necesario preguntar que si una condición es igual igual a verdadera sino que solo puedo preguntar directamente por la condición ¿sí? esto tiene el mismo flujo de ejecución que esto de aquí arriba de nuevo si la condición es verdadera entonces verdadero es igual a verdadero entonces esto solo se va a ejecutar cuando la condición es verdadera si condición fuera falsa pues falsa igual igual a true es falso y esto no se va a ejecutar en esa condición es lo mismo que hago acá ¿sí? si yo digo if condition pues esto se va a ejecutar cuando la condición es verdadera y no se va a ejecutar cuando no es verdadera y hay veces que hay gente que dice como bueno pero ¿qué pasa si yo necesito ejecutarlo cuando algo no es cierto? entonces escriben cosas así y de nuevo eso se puede probablemente escribir más legible negando la condición entonces de nuevo cuando traten de escribir condicionales no tienen que compararlo con ningún con ningún literal simplemente simplemente utilicen el valor propio de la condición para eso entonces bueno ese es un consejo consejo número uno consejo número dos es que si ustedes van a usar el if para retornar verdadero o falso de nuevo no tienen que retornar verdadero o falso pueden retornar directamente la condición y de nuevo tiene el mismo flujo de ejecución que lo que estaban haciendo entonces cuando se regresa true cuando condition es true cuando se regresa false cuando condition es false si yo retorno condition estoy haciendo eso exactamente mismo si eso mismo estoy retornando true cuando condition es true estoy retornando false cuando condition es false y yo creo que esto hace más legible el código usualmente entonces cuando estábamos usando nuestra función de si la contraseña era fuerte o no pues teníamos todos nuestros flags y yo no tenía que preguntar si el flag tenía un número era igual igual a falso simplemente regreso el mismo valor de la condición y eso es suficiente y de nuevo hay veces que si la condición es verdadera yo regreso falso y eso de nuevo lo puedo expresar en una sola línea de código simplemente niego la condición que ya tengo y eso ya es suficiente y de nuevo siento que hace el código más legible usualmente y la última cosa que les sugiero es un poco más estética pero si alguna vez escriben código y escriben algo de este estilo en que tienen if tal condición y hacen un montón de cosas y al final dicen else y hacen muy poquito código versus lo que están haciendo en el if yo creo que es más fácil invertir las condiciones y primero preguntar la negación de la condición y hacer las poquitas líneas de código y después hacer todas las líneas de código que iban a hacer la razón es que cuando yo escribo código así lo que me pasa es que digo por ejemplo si el año es bisiesto ok hago 1 hago 2 hago 3 hago 4 5 y cuando llego al else ya se me olvidó cuál es la condición porque todo el tiempo estuve tratando de pensar en el paso 1 el paso 2 el paso 3 entonces claro llego al else y es como uy venga cuál era la condición entonces me voy para atrás y digo ah el año era bisiesto ok entonces llego acá y digo ah ok ya sé qué hace en caso de que no sea bisiesto entonces sí entonces me toca llegar abajo para devolverme para volver a ir hacia abajo curiosamente si yo lo invierto entonces de nuevo la condición es no es bisiesto entonces de una entiendo qué pasa y después en el else empiezo a decir ah ok esto es lo que pasa cuando no es cierto y es curioso pero todos caemos en algún momento en escribir código de este estilo en que lo que yo hago por una rama de leaf es sustancialmente más pequeño que por la otra rama de leaf y como les digo yo creo que vale la pena balancearlas y que el más pequeño siempre esté arriba y el más largo esté abajo todo esto puede sonar un poco de nuevo medio esotérico pero es algo que me parece útil que tengan en la cabeza y como que tengan ahí en remojo a veces estas ideas como que uno de inmediato no las coge y el día que uno las necesita como que el cerebro dice ay venga esto que usted había aprendido por allá raro venga y yo lo saco y trate de utilizarlo en este caso entonces lo que quiero es que tengan estas cosas en remojo y sepan que a veces nos hacemos un ocho con nuestros condicionales y pueden ser más sencillos de alguna manera listo eso era todo lo que quería compartir con ustedes es un poco como una clase de buenas prácticas como les digo escribir código muy legible es una excelente buena práctica es algo muy importante entonces pues no quería que termináramos este bootcamp sin mencionarlo entonces nos vemos la próxima sesión chau